Y por qué, dime por qué, tanto amor se terminó, el dolor nos venció Y por qué, dime por qué, aquel beso se olvidó, se perdió casi Y por qué, dime por qué, aquel beso se olvidó, se perdió casi Y por qué, dime por qué, aquel beso se olvidó, se perdió casi